Y esa calle Y esa fuente y esa escuela nacional Y esa estatua y ese puente Y esa carretera general Y ese perro muerto en la cuneta Y esos albañiles y zamarreta Casi nada Qué bonito es Badalona En invierno y en verano Con mantilla y barretina A la sombra y al solano Qué bonito es Badalona Con sus viejos y sus niños Con sus hembras y sus hombres Su santo herido, su nombre, su sexo Y su domicilio Y su carne de identidad Y esa playa y esa arena Y ese pie y ese alquiler Y esa estación y esa renfe Y esa rambla arborizada Para el corpo serpentina Y bombetas para navidad Y en verano playa y merendero Lleno de extranjeras medio en cuero Casi nada Casi nada Qué bonito es Badalona En invierno y en verano Con mantilla y barretina A la sombra y al solano Qué bonito es Badalona Con sus viejos y sus niños Con sus hembras y sus hombres Sus abuelos, su nombre, su sexo Y su domicilio Y su carnet de identidad